Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados Podcast, un podcast en el que como cada jueves, acompañada de Alejandra Castañeda y Valeria López, hablaremos de diversos temas curiosos, misteriosos, temas de interés, pero siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local. Y pues hoy le toca a Ale, a ver con qué tema nos viene Ale. Y yo, ¿qué quiere hacer esto? ¿Cómo hizo esto? Y se vio así, raro. Está intentando hacer lenguaje de señas aquí Ale. Díganme si está secuestrada, parpadea tres veces. Pero antes de empezar, no se les olvide suscribirse, activar la campanita si nos están escuchando en YouTube para que les notifique cada vez que subamos un nuevo video. O si nos escuchan en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast para que nos sigan. Y también en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Arrecholados Podcast. Hoy no va a ser necesario el de se emociona. No, ahora no. ¿No? Ahora sí, no se emociona. ¿Vamos a estar emocionados? No sé, pregunto, o sea... Sí, yo sí estoy emocionada. ¿Están emocionadas? Sí, es que esta es la primera toma, entonces sí. Está bien orgánica. La otra ya, la tercera ya. Ya, ya, ya. Ya estaba muy inorgánico. Buenas tardes. Estoy bien emocionada. ¡Uy, qué emociona! Se emociona. La verdad es que está bien fumado este tema, como les decía desde hace algunos momentos que está muy fumado. Lo saqué de un libro. Sí. Y está fumado, la neta. O sea, yo como que... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor... Sí, está fumado. Al estilo Gabriel García Márquez. Es que sí, la neta que te salgan las... Hemos hablado de tanta cosa rara aquí que... Sí. Bueno, es que... Estamos ambientadas. Es que es como pronósticos que creen que puedan pasar, pero... O sea, es como Black Mirror, pero en el libro. ¡Ay! ¡Qué emoción! Como algo así. ¡Me interesa! Estamos conectadas. Así se nos paraban las pedidas, güey. No es que hubieran sido atados, señores. Es por eso. Es por eso. Están muy rindos. Los de avatar que se conectaban con los pelitos de su colita. Así. Así. Ah, ya sé. Muy tierno. Muy tierno. Pero bueno. La cara de Vale. Es que se me hace muy enfermo eso, pero bueno. Mira Vale. Como seres humanos hacemos cada cosa enferma. Muy bien. Sí, pero así que te estés enchufando. O sea, porque no se vio otras cosas, pero imagínate. Si te dicen nomás te enchufas por la polita. Y ya es todo. ¡Chúpate! Como que sí, no se escucha muy bien que digamos, ¿verdad? Pero pues es que esto es lo que... Una colección. Pues él nomás la hacía así y ya se enchufaba. Quitemos esto de nuestras mentes. Saquémonos. Y sigamos, sigamos con nuestro guión. Bueno, bueno. Y pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Arrechulados Pod. Siempre les digo que cada vez que decimos esto de bienvenidos al episodio, se me viene a la mente nuestro intro y quisiera decirlo todo porque ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Sí. Pero bueno, justo cuando estaba redactando el guión, me percaté de que este es mi guión número 16. Que sumado a 7. ¡Ay, qué marido! Y ustedes saben, lo he dicho 50 mil veces aquí, que el número 7 es mi número favorito. Y si nos acordamos, este número ha estado muy presente en los últimos capítulos. O sea, ha estado el 7 y el 11 también. Entonces, quise compartirlo con ustedes porque sé que somos de esas mujeres y esas personas que se fijan en estas pequeñas, grandes cosas. Somos tu amiga la loca que siempre... Tú eres la de los números, yo soy la de las energías. Sí, la Lore, la Lore. La del tarot. La del tarot. Casi, casi. ¿Ahora cómo estás? Te leo la mano. Yo me acuerdo que cuando conocí a Lore, me dijo, ¿me dejas sacar tu numerología? Y yo, ¿ok? Está bien, sácala. Y yo como el meme de, ¿por qué eres así? ¿Y bien no tienes algo? Sí. Y luego le dice a Lalo, Lick, ¿puedo sacar tu numerología? Sí, entonces por eso, cuando seguimos el post de Lore fue así de que es de las personas que cuando conoce un potencial amigo o amiga, saca su numerología. Entonces, pues, siempre les comparto cosas así porque yo sé que les va a gustar. Y ya iniciando con la acción poética recholados, me permitiré compartir en esta parte una... Creo que una frase que en gran medida, o una cita del libro, que creo que engloba en gran medida el tema del que vamos a hablar en este episodio. Y pues bueno, aquí lo tenemos al lado. El teléfono celular es un amuleto portátil, como los que producían efectos curativos en tiempos antiguos, dotados de un inmenso poder simbólico. Esta está escrita por el antropólogo Roger Bartra, y este lo escribió en su libro Chamanes y Robots. Desde el nombre, pues ya dice, ¿qué onda da? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Los mecatrónicos son los chamanes? Yo creo, yo creo. Hay algo, hay algo, por ahí hay algo. Me gusta la brujería y la robótica, ¿cómo los junto? Chamanes y Robots. Incluso la portada está muy chida porque es una cara de una mujer, y nada más se ve de aquí, de los labios para abajo, y de arriba para acá se ve como si estuviera descubierta. ¡Ay! Y se ven así con muchos cuartitos, con muchas cosas así. Está muy locochón. Está chido. Y pues este libro es la referencia principal, principalísima de este york. Porque pues era mucho, y decidí pues solamente hablar de este libro. Sí. Y también debo de reconocer que este episodio y este libro está siendo grabado en este momento gracias a que a mi amigo Edgar Servando me lo recomendó, él nos escucha, y me dijo que podría ser un buen libro y un buen tema para el podcast. Así es que hoy, siendo fiel a las recomendaciones que nos dan para Recholados Podcast, hoy vamos a hablar de este libro. Así que le mandamos un saludo. Todas las buenas vibras. Ahí pongo los efectos. Se emociona. Se emociona. Se ven destellos. La fuerza. Iniciaré comentándoles el por qué el libro se llama Chamanes y Robots. Y es porque el autor hace una comparación entre la intención del lenguaje que se le da en ambos ámbitos. Es decir, los chamanes, como ustedes perfectamente saben, hacen uso del lenguaje y principalmente de sus significados para curar, mientras que los robots están programados mediante un lenguaje. Así es. Si sus programadores no les indican qué es lo que quieren que ellos hagan a través del lenguaje, simplemente serían un objeto sin intención u objetivo alguno. Iré desarrollando este yon con la fidelidad del libro, a efecto de no perder los puntos importantes y las ideas con las que Bartra habla de este tema. Que a decir verdad, es la primera vez que leo sobre este tipo de temas y fue al principio un reto, ya que literalmente tenía el diccionario a un lado para poder buscar todas las definiciones, porque si no entiendes una palabra, pues ya valió más y si no entendiste nada. Pero a final de cuentas estuvo chido leerlo, porque ya cuando te vas adentrando como que dices, no estaba tan bien. Sí pasa, sí pasa. Así es que iniciamos, ya he dicho como 50 mil veces que vamos a iniciar con el guión y que vamos a iniciar con el guión, pero ahora sí iniciamos con el guión. Mira, la preintroducción. Con la pre, pre, preintroducción. La tercera llamada, segunda llamada. Ahora sí es la tercera llamada. Y bueno, vamos a empezar con esta locura recordando que todos somos pecadores. ¿Perdón, Vale? Sí. No, Vale, ya la dejaste bien traumada, Vale. Traumadísima, no, ya. Perdón. Llevan como cuatro episodios que no lo puedes superar, Ale. No, no, no. Todos somos pecadores. Pero sí, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y era chiste local, o sea, ya es chiste local. Tengo que siempre mencionar que todos somos pecadores. Ale llegando a todos lados. Hola, soy Alejandra y soy pecadora por cada hora. Como los alcohólicos anónimos, ¿eh? Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Así estoy yo. Un día a la vez. Imagínate, pobrecitos, ahora que van a ser las posadas y que no pueden ponerle piqueta a sus ponches. Ay. Tan bueno que sabe, fíjense. Sí. Yo nunca lo había probado y sabe. Pero bueno. ¿Está bueno? Sí, sabe bien bueno. Sí. ¿Por qué crees? ¿Por qué no sabe bueno eso solito? Pues es que sabe casi, casi igual. Nada más como con un toque. Es que un toquecito más. Pero lo coloco en la azúcar si te sube muy cañón. Ah, pues sí, sí, sí está. Sí. Está pegriloso. Está pegriloso. Está pegriloso. La teoría de este autor. ¿Qué vale? Sé mala, sé pecadora. Somos pecadores. Todos somos pecadores. En el invierno, pronto. No, la noto pronto. Por favor, señor oscuro. Todavía no, vale. Tengo muchas cosas que vivir. Una de las premisas principales de este autor es que hay ciertos paralelismos entre los procesos que desencadenan un chamán o un médico en la mente de los enfermos que quieren sanar y los mecanismos que construye un ingeniero para dotar a un robot de algo semejante a la conciencia. Que obviamente sabemos que esto de la conciencia es un tema que da para mucho. Sí. Siendo el sufrimiento y el placer lo que relacionan al chamanismo con la robótica. Pues los rituales de sanación de los chamanes y los médicos van encaminados en un solo sentido a sanar el dolor. Y los tormentos que padecemos los humanos y de alguna manera proporcionar placer y bienestar. Pues claro, que todos estamos de acuerdo que si algo que buscamos todos es aliviar nuestro sufrimiento y hasta incluso poder eliminarlo. Creo que es como el ideal de todos. Un tema que es a mi parecer un poco hedonista, siendo incluso la meta de casi todos en este mundo ser felices. Creo que si en algún momento nos piden nada así de que pide un deseo, yo muchas veces he pedido así de que ser feliz, estar tranquila y cositas así. O pides cosas que de todos modos desembocan en lo mismo, o sienten felices. Exacto. Creo que lo que más anhelamos es que la felicidad sea duradera y que siempre estemos sonriendo y que eliminemos aspectos que nos hagan sentir tristes, como la incertidumbre, la muerte o cualquier cosa que nos produzca dolor. La pobreza. La pobreza, todo, todo. Como duele la pobreza. O sea, pero es cosas imposibles. Ya sé. Uno no puede comprar a gusto su charoski. Su charoski. Porque, pues, no, ¿verdad, vale? No, no se puede. Muy pobre. ¿No lo has comprado? No. Ya sale un rojo, lo publiqué hoy. Se ve bien fregón. Se aceptan regalos. Aquí te va a dejar su número de tarjeta. No más, mi número de tarjeta y mi número de WhatsApp. No más, ¿eh? No más. Para que le avisen cuándo se hizo la transferencia. Yo cuando se le mando, vale, gracias, bloqueado. Gracias. Gracias, Lesteroski. Así no es tiquet. Gracias. Incluso señala que una de las formas que los chamanes o doctores logran atender el dolor, aliviarlo o eliminarlo de raíz, es a través del conocidísimo efecto placebo, que creo que todos lo hemos escuchado. Sí. Que como bien conocemos, este efecto, según el tratado de medicina, es un medicamento sin principio activo, capaz de producir un efecto. El efecto placebo se produce en síntomas funcionales donde la subjetividad es muy importante. Las hipótesis responsables del efecto placebo son psicológicas y neurobiológicas. Estas últimas, basadas en estudios de imagen funcional cerebral. Y la curación se da porque el paciente cree firmemente que el remedio que aplica un médico o un chaman es eficiente. Así sea, nada. Se agua. Cuando te inyectan agua. Agua. Es como cuando han hecho experimentos que dan cerveza sin alcohol y la gente se pone borracha, ¿sabes? Porque ellos piensan que están tomando alcohol. Fíjate que hay un tema, de hecho se me hace que está en YouTube, que lo hizo Marco Antonio Regil, que pusieron Pepsi y Coca. Y no te dijeron que era Pepsi o que era Coca. Y tú tenías que elegir cuál era el refresco que más te gustaba. Ya sabemos que aquí en México pues es la Coca. Coca. Ajá. Pues no. Resultó ser que era la Pepsi. Sí. Pero al momento en que a ti te dicen que es Coca, pues le daba un sabor distinto. O sea, pero es psicológico. Sí. Cualquiera es. Sí, no. No. De hecho, fíjate que en la universidad también ahorita que dices, me acordé, también hicimos uno, me imagino que estaba en ese momento cuando lo hizo Marco Antonio. Y también nosotros nos lo pidieron hacer en la escuela y llevamos así de que, pues los choquis así de la bolsita y los de agrané y así. Sí, y muchas veces sí nos tocaba eso de que la gente escogía a los otros. Los de agrané. Sí, están más buenos a veces. Sí. Están más infladitos. Sí, la verdad. Están más naturales. No sé cuántos meses tendrán ahí. No, pero sí es mucho. Sí. La madre de la mente es... Sí. Qué barbaridad. Uno no... Bueno, yo les comentaba a veces... Bueno, no sé si ya les había comentado que... Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que algo que acaba de caducar ayer... Si me lo como yo, así... Te enfermas. O sea, yo en mi mente digo, ya está caducado, ¿verdad? Me va a hacer daño. Pero sí esa misma cosa, con esa misma fecha de causidad, le pregunto a mi mamá. Mamá, ¿crees que me haga daño? Porque ya caduco. Y mi mamá me dice, no, todavía está bueno. Es que así le pon la fecha, pero todavía está bueno. No me pasa absolutamente nada. Y es la misma cosa, con el mismo vencimiento. Pero en mi mente, pues yo ya me quedé tranquila porque mi mamá me dijo que no va a pasar nada. El poder de las mamás. Ajá, y la figura de autoridad. Ahora te estáis haciendo tranquila. Tranquila. No pasa nada. Ajá. ¿Diste el mejor ejemplo para poder explicar esto? La verdad. Sí. Y en este apartado se aborda el uso de amuletos. Que creo que todos tenemos en algún momento. Todos. Ay, yo. Sí, todos, todos. Por todos lados. Si hacemos memoria, todos y todas traemos un amuleto en el carro. Sí. En nuestra casa. Ajá. En nuestro cuarto. Incluso, como lo hizo Vale, ahora mismo traemos con nosotros muchísimos amuletos. Sí. Y es que en tiempos pasados existió un médico llamado Kusta Yv Luca, quien consideraba que si el paciente tiene confianza en los objetos mágicos, los conjuros y los conjuros se produce un efecto saludable en su cuerpo, reconociendo el poder de la sugestión, sugestión y la persuasión. Que de esto obviamente Freud habló mucho. Sí. Esas son más cosas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hijo Vale, detalles, detalles. Estamos en horario familiar. Esos detalles eran el 80%, lo que está diciendo Álex el 20%, pero hasta el 5% yo creo. Sí, 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 sí. Es, por ejemplo, lo que pasa mucho ahora en los audios del TikTok, que dicen que si usas este audio en menos de 24 horas, te pasa algo increíble y que sí, y pues muchos se suben demostrando que sí pasó. No han dicho así que... Yo las cadenas del Facebook, pero ahora en TikTok. Sí, no, no, Alia, nada más y te lo juro, mira, mira, aquí no es broma. Sí. O por ejemplo, en nuestros tiempos, como lo dijo mi contemporánea. ¡Ora, ora! Los millennials descubriendo los que dieron, por favor. Ahí andábamos, ahí andábamos. Por poquito, poquito. Con tres años, vale. Sabemos, sabemos. ¿Cuántos tienen? ¿Veinticinco, no? Sí, veinticinco. ¿Veinticinco? ¿Veinticinco o veintiséis? Años, vale, dos años. Y yo, ¿lo digo o no lo digo? Si eres mi contemporánea. No, la otra vez, o sea, me sentí que, o sea, tengo que hacer esta mención porque yo me sentí muy honrada. Este, fui a un restaurante de aquí de Zacatecas con una amiga de mi misma edad. Y luego nos decía, ¿si me prestas tu N? Yo así, ¿cómo no? Dije, ¡ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Qué bonito sentir. Gracias. Claro, antes te molestaba y ahorita, por supuesto. Solo por eso le dejaré profina. Sí, quinto por ciento. Y ese, como bien dijo Vale, en nuestros tiempos, pues, nos mandaban una cadena y en la que decían que si no la enviabas eran siete años de mala suerte. Debe aparecer la niña y no sé qué tanto. Sí, ya sé, bien dramáticas. Bien dramáticos. Y yo por eso dije, las mando, no vaya haciendo. De hecho, hace poco, mis sobrinitas me mandaban una cadena de una... No me acuerdo cómo se llamaba, que decía, mándalo, si no, ¿sabe cuántos días tu mamá va a estar muerta? Ah, sí. Ándale. Y yo, no, no, o sea, me lo manda primero una. Y luego me lo manda su hermana. Y luego me lo manda la otra. Y yo, ¿qué les pasa? Tengo que mandárselo a veintiún personas. Porque si no, no, o sea, se los juro que te sugestionas bien cañón. Sí. Entonces, literalmente tuve que platicar a mi mamá. Y mi mamá me mandaban esto a las niñas. Y la neta me asusté. O sea, pues, te dan así lo de que tu mamá, ¿no? Me dijo, ay, pues no hagas caso. Creo que no. Y que no sé qué. Nomás bórralo. Y yo les dije a mis sobrinitas, les dije, eso no es verdad. O sea, obviamente, tú les das el poder, pues, ellos tratan de jugar contigo. Pero no es verdad. No lo manden. Vayan y abracen a su mamá. No pasa nada. Y yo contando los días. Porque no quería que le pasara nada a mi mamá. No, o sea, neta me sugestioné bien gacho. Ay, ya vale. Me sugestioné gacho porque dije, no. Mira, imagínate la gente sin que acerques a ese tipo de cuestiones. O sea, caen mal. No hay nada que hacer. Sí, caen gordos. Caen gordos. Sí, sí, deberían de estar en la Death Note. Sí. Ya la vi. ¿Ya la viste? Ya la vi. Está bien buena, ¿por qué no? Sí está buena. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? Pues... ¿La usarías? ¿No la usarías? No creo que la utilice. Creo que, no sé, como que todos tenemos pecadillos por los cuales nos pueden juzgar y... Yo soy la usaría, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. Obviamente, lo más objetivo posible y en busca de un bien común. O sea, no así de como de que... Ay, es que el que pasó enfrente me habló feo, ¿no? No, y ya lo noté. No, obviamente no. Pero... Pero sí, sí. Fíjense. Fíjense el tipo de... O sea, las tres diferentes mentes que tenemos. Mentes criminales. Álex dice que no. Lórez dice que sí, pero poquito. Y yo digo que me voy a dejar ir como gorda en tobogán. Bueno, tampoco así que... El que viera y me cae gordo, pero pues... Si hay varios que me caen gordos, entonces... Aquí soy. Y le decía Ale que cuando... Cuando fue Día de Muertos y un bebé que decía... Porque el pan de muertos no es como la rosca. Que te salga adentro algo y al que le tocó se muere. Así, bien drástico. No, yo vi otra campaña publicitaria de eso, ¿no? De, pruébalo. O sea, era una panadería y era pan de muerto. Y te decían, pruébalo antes de que te nos vayas. Ah, vale. No voy a hacer la publicidad. La mercadotecnia. Se me da mucha risa. Pero pues sí, o sea, si lo ves así de las personas que han perdido gente, pues este año, pues no se ve chido. No. No, ahí sí ya es como que... Arrasa. Arrasa. En su mente funcionaba bien, vale. En su mente... Era creativo. Como el estacionamiento de ciudad-gobierno. Haz de cuenta. Ay, ya sé. Todo, todo ciudad-gobierno. Toda ciudad-gobierno y sus accesos. Más cuando hacen tacones, ¿verdad? Ay, ya sé. No, 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 no. ¿Qué estaban pensando, gente? En la mente funcionaba bien. Sí, nomás en su mente. Pero ya cuando lo hicieron, dices... ¿Qué pasó, amiguito? ¿Dónde está la escalera eléctrica para llegar directa? Ya se me dio más coraje. Siendo pues así el poder de la palabra, principalmente en las personas o quienes son consideradas líderes, tienen un poder de su palabra completamente grande, como lo mencionaba ahorita Lore con su mamá. Una de las tareas principales, entre muchas otras de los chamanes, es encontrar el alma perdida de las personas que están enfermas o que están sufriendo. Ah, sí, cierto. Dicen que andas fuera de ti. Siempre. Pues se cree que este ha sido, que el alma ha sido secuestrada por los espíritus y que solo con la ayuda del chamán, esta podrá ser liberada y es algo muy común entre la humanidad. Que nos dicen que nos encontramos constantemente en búsqueda de algo, sentimos que no estamos completos, que no somos una persona al cien por ciento, que no estamos felices, que nos falta la media naranja, que nos falta el trabajo de los sueños, que nos falta tiempo, que nos falta, nos falta, nos falta y nos falta. Y siempre estamos completamente incompletos. Y es por ello que el ritual chamánico fue comparado con el psicoanálisis. Pero ándale. Yo nunca en mi vida había escuchado esto. Pues sí. Yo no. O sea, que estuviera comparado no, pero si lo es, lógicamente, pues sí. 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 Sí tiene mucho que ver. Nosotros diríamos que tiene que ver una cosa con la otra. El antropólogo Claude Levi-Strauss, en 1948, mientras hacía esta comparación entre el psicoanálisis y el chamanismo, llegó a la conclusión de que ambas técnicas tienen una eficacia simbólica. Lo que significa que hay una transformación orgánica lograda hacia que el enfermo vive intensamente en un mito, provocando que la actividad simbólica externa logre cambios orgánicos, con la diferencia de que en el chamanismo, el chaman es el que habla y en el psicoanálisis lo hace el paciente. Ajá. A la persona que está buscando alguna solución, pues claro que va a tener poder por quien viene. Entonces, por eso fue que hablan mucho de los símbolos y el significado que tienen cada uno de ellos. Y sí, pues sí tiene mucha relación, ¿no? Porque al final, hoy en día cuando vas al psicólogo o al psiquiatra, pues al final de cuentas es, tú quieres que te escuche, quieres resolver algo, quieres dejar atrás algo. Y antes, eso era lo que hacían con los chamanes, o sea, iban y es que no sé qué se hicieron tomar, no sé qué va a pasar en la guerra, o me preocupa esto, así. Sí, y era prácticamente lo mismo. Y todo eso es a través del lenguaje y el significado que se le da. Sí. Aunque, obviamente, también hay muchas otras cosas que ahorita hablaremos. Y es que si algo era importante para nuestros antepasados es la intención, que bueno, también creo que es para nosotros, porque siempre decimos lo que importa es la intención, o lo importante es la intención. Y es un dicho muy sonado aquí en México. Sí. Siempre. Sí, cuando no se logran las cosas, bueno, mínimo lo intenté. Sí. Como que te quedas con eso, de bueno. Sí, ¿qué dices? Lo intenté. Sí. Incluso se plantea un caso en el que un agricultor se enojó con su vecino porque soñó que le robaba la cosecha. Como era tóxica, ¿no? Sí, sí, claro. Yo sabía que alguien iba a sacar ese tema. Sí. Sí. Qué tóxico, qué tóxico. Y ellos, su argumento para ser así de tóxicos es que la intención de robo era lo que más importaba y que si lo había soñado era por algo. Imagínense si nosotros juzgáramos con base a todo lo que soñamos. No, pues no. No. Había muchas personas que no existen a las que les tendría mucho coraje. Sí, ya sé. Y creo que, bueno, se me hizo así como chistoso este ejemplo que ponen en el libro porque dices... O sea, ¿cómo? La verdad es que es imposible. Pero ellos decían, era tu intención y por eso lo soñé y le daban como también mucha importancia a los sueños. Entonces, quise ponerlo porque... En otro mal ejemplo de los que sale, que son los enemigos número uno míos y de arrecholados, ¿así estaba la Inquisición? Así estaba. Así también. No, pero la Inquisición, hasta porque respiraras. Sí. Sí, por todo. Eso es el demonio. Adiós. Tu intención era alabar al maligno y ya. Exacto. Y tú. ¿Sí? ¿Todo esto es la intención? Y uno, bueno, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? No le estoy haciendo mal a nadie. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A mí me gusta ser así. Cada quien sus dioses, cada quien sus santos y sus brújulas, ya sea arriba o abajo. Nada que quieran. Y Ale, Dios, perdónalos. Dios, perdónalos. Dios mío, Sandra. Además, Bartra comparte una parte de un ritual chamánico en el que se hace uso de nuchos. ¿Qué es eso? ¿Nuchos? Nuchos. ¿Qué es eso? Que son figuritas de madera en las que han encargado sus ayudantes. Yo pensé que era el don, dije. Ese no lo conocía. Como que sí. No, no te creas. No, era como los niñitos de... Pero eran figuritas de madera. Haz de cuenta que los busqué, los googleé y son unas, sí, esculturas de madera talladitas. Como los que salían... Ajá. Pero en chiquito. Como los que salían en la bruja de Blair, que hacían como... Como... Los dotes fueron unos grandotes que luego ponían así los apaches, pero bueno, imagínate. Ah, ya. Sí, nada más que estos eran como una artesanía chiquita con muñequitos. Entonces, vamos a poner. Pues antes, bueno, parecido a los arquetipos, ¿no? Que si hay, no monstruoncitos. Exacto. Ajá. Exactamente, pero estos eran figuras que han encargado como ayudantes del chamán. Sí. Y eran tan importantes que en cada casa y vivienda cuna, esto era en la cultura cuna, tenía su cajita llena de nuchos. ¿Nuchos? Ay, qué bonito nombre es nuchos. Nuchos, nuchos. Cada uno con su personalidad y funciones específicas. Y como les decía, pues son los pequeños monitos tallados en madera, que si los queremos asemejar a algo, sería como los alebrijes, podría ser, que no es con el mismo significado, pero para ponerle como una representación en la cultura mexicana. Porque son un acompañante en un proceso espiritual. Ay, entonces yo sí tengo mis nuchos. Sí, sí, de hecho, sí quise poner ese ejemplo, pero no me acordaba cómo los llamas. Tengo 13 nuchos entonces. Sí, no me acordaba cómo los llamas y dije, son como los que tienen Lore. Oye, Lore, ¿pero cómo duermes? O sea, ¿no sientes que te ven? No. ¿O los volteas? No. Ay, yo los volteas. Pues sí, es que son como, o sea, al final de cuentas ellos son como, dice Ale, o como antes, les llamaban también las brujas o así tus familiares, porque al final pues ellos te cuidan, te ayudan. Pues sí, o sea, no son tus sirvientes, no son tus sirvientes, eso sí no, o sea, te ayudan. Pero los demás como, por eso les decían las brujas familiares y no ayudantes, porque al final de cuentas no están a tu servicio, sino que están para apoyarte. Pero también tú tienes que, o sea, hacer lo tuyo. Ajá, o sea, no nada más como de que, ay, pues das todo por mí. Pues no. No. No, yo preguntaba porque, o sea, yo soy del tipo de persona que si tú me ves dormir, así, me despierto. ¿En serio? Ah, sí, o sea, no puedo yo tener así como ni personas ni monitos que me estén viendo, porque una vez estaba mi mamá, literal, estaba viéndome y dije, qué pedo, o sea, así me levanté y dije, qué pedo, y tenía poquito ahí, y me dijo, no, es que como te sentías mal, pues te estaba viendo como estabas. Y yo, no, pues bien, pero así, o sea, tengo eso, o sea, no me gusta que me vean. Sí, como que lo percibes, no. Obviamente no los tengo así de que, o sea, no me duermo y están aquí encima de mí viéndome, ¿no? Ajá, y cosa rara, lo que sí me gustan son los espejos. Ay, 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 se está quejando a ver los nuchos. Es que le gusta, o sea, te gusta que tú te veas, o sea. Pero ¿sabías que los espejos así te están viendo desde el más allá? Sí. O sea, no quieres que te vean aquí la gente mortal, pero ¿qué tal los de los más allá? Pero tengo ese, tengo esa fan, no sé por qué, de los espejos. Mucho, mucho. O sea, yo veo un espejo y me gusta. O sea, y no tanto, a lo mejor sí verme, como dice Ale, pero me gusta, se me hacen bonitos los espejos. De hecho, si hay gente que dice que también no puede dormir si tiene un espejo. Mi hermana. O sea, de lado o enfrente o así. Mi hermana, ¿tapa sus espejos? Yo no los tapo, pero el mío sí está así hasta el fondo del clóset y está el... No te da así directo. No, o sea, sí, sí, haz cuenta que yo me duermo aquí y hasta el fondo está el espejo. Siempre cierro la puerta. Sí, siempre. Porque yo, por ejemplo, o sea, tengo mi cama y a un lado de mí está el espejo y yo duermo viendo el espejo. O sea, no es como que la pasen la noche ahí viéndome en el espejo, ¿no? Pero no, no, o sea, no, no es como que digan, qué miedo porque no estoy viendo o porque qué, mira, salir ahí. No, y a veces me despierto en la noche realmente a ver los ojos y ves el espejo, pero no es como que diga, ay, Dios mío. O sea, ya también tengo mis nuchos, entonces, pues me cuida. Sus nuchos. Ay, qué bonito, nuchos. Nuchos. En este proceso, el chamán hace uso de sus nuchos para atender a una paciente embarazada que está teniendo complicaciones para poder dar a luz a su bebé. Sí, el chamán inicia el ritual quemando granos de cacao para que el humo dé la fuerza, para que el humo dé fuerza a los ayudantes del chamán y se encarnan en los nuchos. Son como un medio, pues, que son también llamados jefes de las plantas por su relación con las hierbas medicinales. Sí, sí, sí. Estaba a punto así de parir y no podía, porque estaba como bloqueada. Ay, o sea, bueno, dejando de lado eso, imagínate antes que venía volteado el niño, cosas por el estilo. Ay, no. Pero de hecho, fíjense que todos los hijos, o sea, no sé ni para qué los me vayan, ni que quiero tener hijos, pero estoy ando viendo eso. Los partes. Ya sé, o sea, que ya ven que antes no era como ahora, que ahora pues prácticamente está acostado, ¿no? Como, como da esa luz. Y antes era de pie. De pie, sí. Y dicen que realmente esa es la posición ideal. Sí. Para dar a luz, porque es mucho más sencillo, menos doloroso. Y, pues, el bebé sale más fácil. Sí. Que así que acostado. Ay, no. Sí. O sea, que no saben en qué momento. Bueno. Se les ocurrió. Según, porque pensamos que es más cómodo estar acostado. Sí, no sé por qué otras razones, la verdad, no me acuerdo bien. Bueno. Aunque acostado. Entonces sí es eso, o sea, que lo ideal era así como se hacía antes. Sí. O sea, te ponías de pie en cunclillas y pues ya. Sí. Yo también había visto eso, sobre todo en la cultura islámica. O sea, porque ahí son, no nada más era una persona, no era la partera, eran como 20 los que estaban allá adentro. O sea, eran todas las mujeres de la casa. Ay. Los que estaban ayudando. Y así decían, es que viene, o sea, va a ser un niño muy fuerte, porque pues. Y luego los volteaban manual, o sea, cuando venían. Sí, los hacían así, o sea, así. Y o sea, decían así de que, no, es que viene de nalguita, se le ve así de que, y lo volteaban, o sea, te movían la panza buena hasta que, pues, te lo acomodaban. Ahora lo entiendo, Lore, por eso lo ves, porque es el mejor anticonceptivo, es ni madres. Ni madres. Eso no va a pasar. Muy buena información. Esto no va a pasar, ni de mi, gracias. Y al rato, al rato. Y al rato ahí, moviéndole todo el show. No, no, toco madera. No, hay doctores que sí lo hacen todavía así, ¿eh? ¿Como manual? Sí. O sea, cuando no tienen como algo, o sea, o que no puede ser cesárea, mal, mal. Ay, no. Qué dolor. Bueno, que también todo lo bueno, ya lo médico también, los instrumentos están medio marcianos. Sí, ya sé. Si los ves y como dijo Vale, también esos son anticonceptivos. Sí, pero como quiera te dan la epidural, o sea, sí te duele, pero no tanto. Ya con la epidural, pues dice, bueno, ahí más o menos, porque imagínate un parto sin nada. De todos modos, bueno, por ejemplo, mi mamá, los dos no estuvo de cesárea y dice que... Ah, no, sí, no, es que la cesárea está mucho. Que, por ejemplo, la cesárea, aunque estés toda o se supone dormido, dice que sí sientes, o sea, no te duele, pero dice que, o sea, sí es algo muy extraño, o sea, dice que literal, sientes como si estuvieran sacando todo lo de adentro. Sí, y luego que escuches, escuches como se abre la... Sí, ajá, el vacío, así de... Sí, 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 entonces. Sí, sí, porque ni mal que te lo hagan bonito, vean, no es... Literal. Duérmanme, sí, yo voy a tener... Duérmanme. Esmayarme ahí. Esmayarme. Oh, pago el quirófano. Pórmela de esto. Yo no quiero saber nada. Ay, qué horror. Y imagínate los que los graban. Sí, hay gente que sí lo graba y toma fotos y todo. Ay, no, yo no dejaría. Yo no dejaría, o sea, de por sí, o sea, es ilógico, ¿no? Hasta cierto punto, porque ni... O sea, no son fotos que tú puedas enseñar, así como de... Ay, mira, o sea... Te pa' que es mi parto. Bueno, pero hay mujeres que sí los suben. A quienes sí les gustan. Ay, perdón. Por ejemplo, Yuya sí se tomó, dice que sí se tomó fotos durante su parto y hace poco compartió una. O sea, pero yo creo que las más... Artísticas. Artísticas. O sea, que no se ven feas. Sí, sí, no, creo que aquí que parezcas una vaca partita, no creo. No. No, es que aparte debe ser incómodo, ¿no? O sea, de por sí estás sufriendo. O sea, estás... No, es como... Ay, qué bonito. Es muy difícil. No, señores, ya quieres que lo saquen. O sea, siendo sincero. Si lo menos quieres es... A ver, te sí me lo vi en aquí en la cámara. Sácalo. Qué feo. Saca ese alien que traes allá adentro. Ajá, 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 ajá. Entonces, razón número 100 por la cual... No quiero tener hijos. Ay, y lo más importante. Sí me gustaría, pero no sé, la piensas. Es que entre más... Yo creo, yo soy de las que piensan que entre más te tardes en tener hijos, más piensas. Porque es toda esa cuestión. O sea, es eso, es lo monetario, es el tiempo, o sea, es todo. Y... Bueno, ya está como lo lógico. Ya, 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 somos muchos, somos muchos. ¿A qué tantos? Ya se tornó rara esta conversación. Sí. Vamos a dar muchos amanes y robots. Estamos hablando de partos. Aquí salió algo raro. ¿Qué está pasando? ¿Yo qué dije? ¿Qué me lo que dije? Pues que pregunté. Yo le pregunté. Ay, alguien advirtió que iba a estar raro esto. Claro, sí, dije que iba a estar rándome este tema. Pero bueno, estos nuchos están luchando contra la malvada Mu. Y eso que no les puse explícito como viene en el libro, niñas. O sea, te explica todo, tal cual. Todo, no, o sea, todo. Ay, no. Todo así, tal cual, lo hacían los chamanes. Y yo dije, o sea, muy invasivo, pues. Ale bien perturbuada. Y yo, ¿qué pedo? Como los doctores, también es muy invasivo. Sí, o sea, como así, literalmente muy invasivo. Sí. Se los dejo a la imaginación. ¡Oh! Y, pues, lo hacen hasta que logran que ésta se rinda y permita desbloquear el paso al nuevo bebé. Ajá. Esta mujer que tenía su alma perdida y que por ello no podía parir, después de la victoria entre nuchos y Mu, logra encontrar su alma perdida y al fin dará luz. Volvemos nuevamente a esta idea de que cuando alguien no está bien con las personas es porque su alma está perdida. O cuando algo no está bien con una persona es porque su alma está perdida. Pues puede ser que sí. Puede ser. O sea, no perdida, pero sí bien desviada. Ay, yo perdida, ¿no? No sabe ni para dónde. Desviada, sí. Ni para dónde, ni por qué, ni nada. Eso sí es cierto. Este ritual, como les decía, estaba explícito completamente, completamente explícito en el libro, pero solamente quise presentarles una idea resumida. Porque la finalidad es compartirlo y que, pues, lleguemos como a conocer el punto de vista del autor y de cómo lo relata. Y también él dice que un proceso de traducción de significados y de símbolos implicados en el ritual sanador se pasan a señales neuroquímicas, que obviamente esto es un tema, o sea, de otro nivel, ¿no? Ya un tema elevado en los sistemas nerviosos y centrales. Y también es importante recordar que, como les decía, no todo es la palabra, sino también la parafernalia que usan los médicos y que son traducidas a los flujos de endorfinas, dopaminas y serotonina. O sea, todo lo que ellos hacen, la forma en la que se lo dicen a los pacientes, el ritual que hacen los chamanes y todo, influyen directamente en nuestras partes, en estas, pues sí, como reacciones de nuestro cuerpo. Y también que, evidentemente, influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro o en los efectos biológicos del organismo. Lo que yo podría entender, que si no hay una emoción o una reacción en nuestro cuerpo, pues no va a haber algo que se represente. Situación que el mismo Freud, aquí, miren, ¿se acuerdan que el otro día dije Freud? Freud. Aquí puse entre paréntesis Freud, porque a mí ya no me iba a volver a pasar. Freud. ¡Ay! ¡Qué grandote! Freud, sí, dijimos, ¡qué oso! Esto lo reconoció al señalar que en realidad se trataba de un método antiguo que consiste en estimular en el enfermo los estados psíquicos favorables de la curación. Y que los pueblos primitivos usaban la psicoterapia para curar a los enfermos, los brebajes, las formas mágicas o la provocación de sueños proféticos. Como ya les decía, el tema de la intención. Y Freud decía que actuaban terapéuticamente debido a que eran acompañados de un tratamiento psíquico, la magia de la palabra. Y así fue que nació lo que Freud llamó como el tratamiento por el espíritu. Que es por ello que el médico debe llevar al enfermo a aceptar algo que hasta entonces había rechazado o reprimido. Que aquí mucho se habló también de la represión. A consecuencia de la regulación automática determinada por el displacer. Es decir, una vez que lo inconsciente se hace consciente, es probable que sea tratado mediante la terapia y sobre todo la palabra. O sea, como lo decimos, todo es a través de la palabra. O sea, todo, 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 la palabra y el lenguaje. Y es aquí en que la palabra, los sentimientos, la conciencia y la inconsciencia se integra a una de las principales interrogantes del libro. Y una de las partes que es su razón de ser, que son los robots. O sea, primero aborda todo este tema de los chamanes, todo este tema del lenguaje y los rituales y los amuletos y cómo lo hacían y así. Y ahora se pasa también a una parte que es como, después de la mitad del libro, es completamente de robots. Y pues él lo define como máquinas inteligentes que se nos han sido vendidas como en extensión de nosotros mismos. Y que han venido sin más a solucionar o a hacer más fáciles los aspectos de nuestra vida. Pero hay un debate respecto de si estos podrían ser algún día o tener la conciencia que nosotros tenemos. Siempre es como aquel debate de que algún día los robots van a ser más inteligentes de nosotros y bla, 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 bla. Aunque si bien esto ha llegado a ser algo que se llama exocerebral, que para eso tuve que consultar a mi hermana. Y mi hermana tuvo que consultar con uno de sus maestros porque yo no tenía idea que era exocerebral. Pues es decir, una extensión de nuestro cerebro, como lo dice su nombre. Porque aunque lo quisiéramos, no lo sabemos y necesitamos del apoyo de estos dispositivos. Por ejemplo, él nos lo explicaba que algo exocerebral o una función exocerebral es cuando yo agarro el teléfono y busco un significado en internet. Que no lo tengo en mi repositorio de mi cerebro y que necesito algo externo para poder, para que llegue esa información a mi cerebro. Entonces es todo lo que hacemos de manera exterior para que se vaya como procesando nuestro cerebro y que posteriormente se quede en nuestros recuerdos. Es decir, que está bien fumado, la verdad. Y pues es también este proceso de búsqueda en el internet para conocer algo y pues a todo lo que hacemos con los aparatos o todo lo que hacemos de manera externa es un proceso exocerebral. Que a decir verdad, lo usamos la mayor parte del tiempo. Creo que pues todo el día. Y pues ya al estar a un lado de un celular, que esto nos acompaña, es nuestro principal amuleto, y que lo tomamos cada 15 minutos, si no es que menos. Y nos sentimos seguros cuando lo tenemos a la mano, porque si ocupamos una información, la tenemos. Si ocupamos un contacto, lo tenemos. Si necesitamos hacer una transferencia, lo hacemos. Si nos queremos tomar una foto, también. Y así miles y miles de procesos exocerebrales que hacemos con estos aparatitos y que pues ahí ha surgido. Y la mitad de la vida, ahí está. Sí, o sea, luego a veces cuando se te pierde un celular o cuando te lo roban o así, dices, van mis contraseñas, va aquello. O sea, piensas más un poco como en lo que te da que en el mismo aparato, no sé decir. Es toda tu información, lo que tienes allá adentro. Y ya no te sabes nada, o sea, contactos, no te sabes los números, ni siquiera los de emergencia, tienes que ver ahí. ¿Cumpleaños tampoco? El celular te tiene que recordar. Sí, Facebook, gracias. Sí, todo, todo, todo. Todo. Y de ahí la importancia que provoca no tenerlo. O sea, alguna vez se han quedado sin el celular y es como que me regreso por él. Bien desesperante. Sí, es muy desesperante. Ya después lo procesas, pero al principio sí es como que sientes que... Algo te falta. Sí, algo te falta. Te falta esa prótesis. La necesitas. Y es que el autor expone que la humanidad evolucionó sin que intervengan deidades ni fuerzas metafísicas. En el contexto filosófico, en el contexto antropológico, así se ve. Mediante un proceso de selección natural de mutaciones como el COVID. Pero el mundo de los robots, en contraste, crece y evoluciona bajo la dirección técnica, la guía intelectual y los intereses de los seres humanos que han decidido crear un mundo nuevo para la inteligencia artificial. Mediante lo que se conoce como inteligencia social. Sí. Además, existe lo que se conoce como ingeniería social. Que no tiene otro objetivo más que engañar a las personas. Haciéndoles creer que hablan con quien no es en realidad. Por ejemplo, cuando un extorsionador quiere engañar a una persona, pues lo hace a través de comportamientos sociales y a través de la ingeniería social. Tan es así que si bien las cámaras profesionales buscan tomar fotografías con tal nítidez que nuestros ojos. Bueno, los que no usamos lentes, pues son full HD, ¿verdad? Pero los que no, ahí vamos, un lente, como las cámaras. Los ingenieros buscan hacer máquinas rigiéndose en el funcionamiento de nuestro cerebro. Pongamos como ejemplo. Yo sé que estoy enfumado, ni lo sé. Yo sé, ¿qué onda? Pongámonos como ejemplo a Siri, Bixby o Alexa. Ay, sí. Yo tengo a Bixby. Ey, Bixby. No me peló. ¿Sabes? Está dormida. Ya pasaron sus ocho horas laborales. No, no, es que no es en inglés nada, Bixby. No, no, nomás lo dices. Sí le habla en español. Ey, Bixby. Y ya. Estás haciendo quedar mal. Ahí está. Y ya nomás, sí. A mí eso me desespera, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, yo no los uso. Yo cuando como que voy manejando cosas así, sí. No, yo no. Yo también como que digo... Sí. ¿Quién habla? Sí. ¿Qué ti? Pero les voy a decir la contraparte y esto sí me dio miedo. Sí. Estos asistentes inteligentes que han venido a tratar de hacer más fácil las cosas, que ya eran sencillas y que tienen una orden hacen que el usuario, que con una orden hacen que lo que el usuario les pida, ellos lo ejecutan y claro, es muy cómodo, pero también hay que tener cuidado, ya que se ha comprobado que su función no es solo ser un asistente, sino estar monitoreando 24-7 la actividad de los usuarios. Ah, sí. Y en la mayoría de los casos encontraron que el usuario jamás mencionó las palabras claves. O sea, a veces ni siquiera dijo Alexa, o a veces ni siquiera dijo palabras claves, así. O sea, es como si te hubieras una grabadora que está todo el día viendo lo que haces. Lo que significa... ¿Y era mi hermano? En 1984. Lo que significa que han estado siendo escuchados la mayor parte del tiempo. Sí. Incluso en los comentarios no faltó quien escribió preocupada que Alexa lo haya escuchado llorar por el ex. Porque todo el tiempo está... Y yo justo acababa de activarlo de Bixby. Dijiste en la madre. Sí. Y de verdad hay veces que quiero platicar así, por ejemplo, con mi hermana o algo así como más personal, desconecto el internet porque ya me siento como observada. Sí. Entonces como que dices, no quiero que alguien tenga ahí como mi registro. Incluso yo antes utilizaba mucho el dictador de voz de Google. Y también alguien me dijo que se tienen todos los registros de todo lo que tú le has dicho. Nada. Entonces... No... Ay no, qué cruel. Nos engaña en gacho. Ay no, es que está bien complicado. Porque pues uno lo hace por lo que tú dices, Ale. Es facilidad, es practicidad, pero no te imaginas que eso va a llegar a ser así. Pero sí se nota, o sea, creo que a todos nos ha pasado que, no sé, estás hablando de que necesitas comprar algo. Y te sale. Que necesitas irte de viaje o algo y te aparece en todos lados, en tus redes, en internet y uno... ¿Qué está pasando? ¿En qué momento yo le di buscar eso? Sí. Entonces sí está... No, no, no. Pero eso no es tan descabellado los tiktoks que hacían las chavas de boda, boda, niños, anillos. O sea, porque realmente te está escuchando. Exacto. Sí, sí, sí. Te está escuchando. Y aquí me surgió una duda. Y no entiendo por qué todas son asistentes y no... O sea, todas son mujeres y no porque hay hombres. Sí, hay hombres. Pero es más... O sea, sí puedes hacer la configuración, pero por lo general se te venden como mujeres. O sea, por ejemplo, Alexa. Sí, siempre son mujeres. Pero, por ejemplo, Windows sí tiene hombres. Yo sí activo una vez. Bueno, así lo activé. Sí, vale. A mí háblame, acá como Don Porfirio Díaz. Háblame bien, háblame bien. No, pero me aburrió. Dije, ay no, qué huevo. Y lo quité. Sí, sí aburre. Es como que no, o sea, no... Pero hay gente en la que sí... Sí, hay gente que está súper, súper intensa con eso. Sobre todo con Alexa. Sí, ya sé. Tengo conocidos así que, o sea, Alexa, préndeme las luces. Diga, no mames, no seas huevón tampoco. No hay mentes. Sí. Estamos llegando a un momento... O sea, haz de cuenta que estoy viendo a Mickey Mouse con un churros. Ya es que cuando gritaba un churros era como ayuda. Ajá. Ayuda virtual. Es lo mismo. Sí. Ajá. Aunque sí he visto, bueno, es que también más bien uno le da un mal uso. Ajá. Por ejemplo, a personas que tienen alguna discapacidad o así, pues la verdad es una ayudadota. Sí. Y ahí sí dices, ok, sí, o sea, realmente se necesita y qué bueno que esté. Pero también que está la parte que dice, vale, o sea, que... Y también te quedas, tú le dices, pero si ya no hacía uno nada, ya todo estaba bien fácil. Y todavía sí. Todavía sí. Acuérdense de igual y vamos a estar todos obesos, gordos, feos. Eso no es bueno. No sé nada, los de Wally. Yo también siempre he pensado eso. Cada vez estamos más inútiles como los de Wally. Sí. No, y la neta, o sea, tratemos a gente muy ágil en las matemáticas y lo que quieras, pero tratemos de hacer una división, tratemos de hacer una cosa sin tener el teléfono a un lado, y neta, nos queremos morir. Sí. Nos queremos morir, o sea, no te acuerdas de la casita, no te acuerdas de nada. Sí. La neta. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. En la pandemia sí parecíamos los de Wally. Sí. Literal, todo virtual. Estabas sentado, pasabas a comer sentado, te acostabas. No sé, nada como los de Wally. Y sabes que nos acostumbramos, ¿eh? Sí, yo te estoy acostumbrando. O sea, sí, yo también, porque, o sea, la neta, bueno, ya ahorita a mí se me gusta salir mucho, soy bien vaga, pero mucha gente sí prefiere pedir las cosas para llevar. Y yo... Y yo sí, yo, yo... Sí, fíjate que yo sí. Red flag, red flag. Red flag. Auto red flag. Súper red flag. Sí, no, no está bien. Socialicen, muchachos. Oilo, oila. Y es que esto es casi, casi como una película de ciencia ficción. Yo robot. Sí. Hay quienes consideran que en algún momento de la vida, quienes han partido de este plano podrán volver gracias a la tecnología. Esto se escucha imposible. Como la de Black Mirror. Ay, pero... Ay, no sé. Pero está muy enfermo. Sí. Si lo ves, relativamente es súper enfermo eso. Se la pegó a más no poder. Sí, sí, sí. Se la pegó. Pero hay quienes consideran que es algo alcanzable. Se trata de la creencia transhumanista. Que ha recurrido a la criogénica, que no es otra cosa más que congelar cuerpos o a veces solo las cabezas de las personas fallecidas. Como Walt Disney, Michael Jackson y todos esos que dicen. ¿Sí es cierto eso? Ahí voy. Para que cuando la tecnología alcance su resurrección, incluso se dice que es en este chismecito que personas como Walt Disney... No, te digo que... Están congeladas esperando a este avance tecnológico. Obviamente eso no está comprobado. Dicen que es un chisme nada más de lo de Walt Disney. Pero en la mañana estaba leyendo que hay como 181 personas que están congeladas esperando ese momento. Eticamente, bueno, o sea, hablando ya de toda esta cuestión, se supone que para los ingenieros en sistemas mecatrónicos y todo lo que tenga que ver con eso, éticamente ninguna máquina puede suplantarte a ti como ser humano. Entonces, porque han pasado como clones, todo eso. Y por eso se detienen, porque éticamente no está bien. Es que alteras el proceso. Exactamente, alteras el proceso. O sea, como lo de la isla, si vieron la película, ¿no? Sí, no, son clones. O sea, cuando estás enfermo, te hacen un clon, entonces crees el clon y si te ocupas un riñón o algo así, se lo quitan a él y te lo dan a ti. Pero se cuenta que a los que son los clones los tienen en una isla. En una isla. Y ellos están en el contexto de que... Son los únicos sobrevivientes. Hubo una devastación y solamente ellos están ahí. Y que la tierra se está recuperando y bla, bla, bla. Y que hay una isla que está bien, pero que obviamente no pueden mandar a todos de lleno allá. Entonces van haciendo como que un sorteo cada cierto tiempo para ver quién le toca irse a la isla. Cuando necesita el otro algo, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué es lo peor? Verale, y que a mí eso me sirve mucho tristeza. Hay mujeres embarazadas. Porque hay mujeres afuera. Que no pueden tener hijos. Que no pueden tener hijos. Ay, no. Entonces cuando se supone que van a la isla, literalmente tienes al bebé, se lo dan y tú te matan ahí. Sí. Pero tú eras un ser humano, o sea, si eras un clon, pero al final tenías una vida. O sea, y tú creías que estabas haciendo una vida. Sí. No, eso está horrible. Sí. Pero sí somos incapaces. O sea, teniéndolas con... O sea, sí. Es que si lo ves de la manera lógica y fácil, que porque eso es lo que somos los seres humanos, o sea, creemos las cosas fáciles. Así. Sí se puede hacer. O sea, porque es como una salida fácil. Como decir, pues si me falta esto, pues ahí tiene este y me voy con ese. Entonces por eso se supone que no se puede hacer eso y no han hecho tampoco lo de los dinosaurios, que también se puede. No, 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 no. Imagínate la titanoboa, la que tanto le tengo. Hablando de la titanoboa y ahorita que veo tu anillo, yo siempre he querido un collar de una... Serpiente, es que sea muy elegante. Serpiente, es que sea muy elegante. Y le tengo miedo a la titanoboa, digo, en fin, la hipocresía. Es que las serpientes son muy elegantes, la verdad. Sí. En anillos. También en cargantillas. Sí, en joyería, bueno, en joyería en general. Ah, sí, no, no, nada. También son bonitas, pero de mucho respeto, pues, como todos los animales, la verdad. ¿No has visto unas que son como tornasol? Ah, sí, esas están muy bonitas. Sí, pero yo, aunque sea tornasol, yo la veo en madres, adiós. Ah, no, no, mira. Ah, no, o sea, dices, qué bonita, pero realmente no voy a quedar ahí de que... Como los osos, ¿no? Dice mi papá, por ejemplo, trabajaba en una mina y que bajaban los ositos con su mamá oso. Entonces, cuando la bella dice, vámonos, de regreso. Sí, es la viernes, hicimos, pero ellos en su hábito de tornasol. Exactamente. No sabes cómo va a reaccionar. Si los perritos están domesticados, a veces no sabes cómo van a reaccionar. Eso sí. En conclusión de este fumadísimo tema, los seres humanos somos curiosos. Nos encontramos en constante búsqueda de respuestas, de mejoras, y siempre queremos anticiparnos a lo que pudiera pasar. Es por ello que se están creando estas opciones de resurrección. Además de que se tiene la búsqueda incansable de transmitir todo el conocimiento que tiene un cerebro humano a una computadora. ¿Será esto posible? Probablemente en un tiempo no muy lejano, tal vez lo sepamos. ¿Quién sabe? Está fumado ese tema. Es que yo sí creo que un país de Vale, la verdad sí somos capaces de muchas cosas. Sí. Porque a lo largo de la historia nosotros mismos nos sorprendemos con cada cosa rara que hemos hecho. Entonces, ¿de qué va a pasar? No va a pasar. O a lo mejor ya está pasando, pero no sabemos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que también otra crítica social fue... Ay, que yo no la he visto completa, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de los chinitos. Ah, sí. No, vale. La del juego del calamar. Ah, sí. Yo estaba pensando eso. O sea, porque al final de cuentas, ¿cuánta gente rica no hay? Que llega un momento en que tienes todo y que estás buscando otro tipo de diversión. Y ahí es donde ya las alertitas empiezan a emprender. O sea, ¿tú no crees que haya gente rica que tenga clones? Que por ahí anden. El claro ejemplo que platicamos el otro día. Todo lo que hay en la deep web. O sea, literalmente sí se hacen cosas como el juego del calamar. O sea, son subastas para que a una persona la estés torturando y demás. Exactamente. O las muñecas sexuales vivas. O sea, son cosas bien enfermas. Vayan y chéquense, muchachos. Eso no es normal. O sea, sí, o sea, son... Y existe porque hay gente que lo consume. Sí. Que puede pagar. Exactamente. Claro, gente con poder adquisitivo que lo paga. O a lo mejor a veces no tiene el poder adquisitivo de lograr. Pero tienen cosas rarillas. Sí, pues todos tenemos gustos, ¿no? Unos no tan raros como otros, pero... Y tampoco tan vandálicos, pero bueno. Excéntricos. Excéntricos. Y malos. No, sí, está muy bien. Pero hay de todo, la verdad. Y creo que sí, lo importante, pues, es tratarnos, dijo Ale. Es que yo, por ejemplo, últimamente, la verdad, ya casi no agarro el celular. Qué bueno. O sea, ya tengo como un mes que... Porque antes, o sea, ustedes lo saben, era de estado tras estado, tras estado, tras estado. Ahorita es raro que suba estados. Porque llega un momento en que ya me da hueva. O sea, ya, ya digo, ya, ya. O sea, ya, no importa que no platique con nadie, no importa. Pero ya. Sí. Y está bien, también. O sea, llega un momento en que, pues, también... Seamos sinceros, tampoco nos interesa mucho la vida de los demás. Como para estar ahí revisando, veamos. Seamos sinceros. Depende. Depende de quién sea, vea. Confirmo. Y también es cierto, a veces, esas personas con las que platicas mucho, si las tuvieras enfrente... Exacto. No, o sea, estás 15 minutos y después... No sé cuánto. Lo que sí. Sí pasa, o sea, de que a veces que platicas tanto con una persona en el celular... Exacto. Y cuando estás frente a frente, dices... No sabe igual. Lo que hace, ¿no? De que te está diciendo algo y tú, ja, 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 escribiendo y toca. Medio tanta risa. Qué risa, ¿no? Y acá, ja, ja, ja. O sea, realmente no es real tu... Pues sí, la emoción que le estás poniendo es el mensaje. Exacto. Ay, no, está muy... Ok, todos los temas de Ale, miren, nos pone aquí así con el cerebro aquí, punto, explotado. Sí. Gente, no están ustedes para saberlo, ni yo para decirlo. Me den la cabeza. Me den la cabeza por estos temas. Mucho conocimiento para vivir. Mucho conocimiento. Sí. No, y loco, se aventó todo el libro, déjenme el dedico. Sí, sí. Sí, se aventó el libro. No, lo aventé todo el libro en dos semanas. O sea, y la neta, no es... O sea, son temas interesantes, sí son interesantes, pero te aburren. Sí, o sea, llega un punto en el que dices... Ah, ya, ya, exactamente. Sí, sí. No, sí, sí me hacen bien padres. ¿Sí? Sí. Fíjate que sí te genera como cierta frustración porque algunas cosas yo no las entendía. Exactamente. O sea, de verdad, tuve que parármelo de exocerebral y decirle a mi hermana, ¿cuándo vas con tu maestro para que te explique esto? Exacto. Porque no lo entendía, o sea, y lo buscabas y yo, es que no lo entiendo. Y hasta que él lo explicó, dije, ok, y ya pude continuar. Entonces, sí es también como salir un poco de lo que te gusta leer. Exacto. Y así es como complejo. Pero estuvo chido. Es que uno que le gustan las cosas raras. El fin de semana estábamos viendo la película de mamá y yo. Sí. Y la película creo que se llama El agujero de la verdad. Entonces, el punto es que es de terror. Desde el nombre. O sea, se hace un... O sea, bueno, no hacer sus largas, ven un hoyito en la pared. Y cuando se asoman en ese hoyito, están viendo la misma habitación. Pero de lo que ocurrió en el pasado. Y les está mostrando la realidad de lo que ellos no sabían. Entonces, mencionan algo de que eso se relaciona con la teoría de los agujeros de gusano. Sí. Y así luego, luego de que agujeros de gusano. Y ahí estoy aventándome un chorro de documentales y leyéndome tesis. Y yo, qué interesante está esto. Yo, ¿para qué investigo eso, ah? Pero está padre. Y así son muchas como... Bueno, por todo lo que nos platicaste hoy, tal, que hay muchos temas que no conocemos. O que a lo mejor no nos hemos metido a profundidad. Y que dices, híjole. Pues que, por ejemplo, Marvel lo explica súper bien ahora con la nueva... Bueno, ya, hablándolo friki. Con los multiniversos. Sí. O sea, en sí el tiempo no existe. O sea, el tiempo no existe. Nosotros tuvimos que hacer el tiempo porque había que tener alguna medida. Sí. Pero lo que puede pasar aquí puede estar pasando otra cosa en otro lado. O sea, o en otro tiempo, en otra época. Sí. Es como la película de Amélie. O sea, ¿no es esto? Ah, sí, sí. Que, o sea, probablemente lo hace de una manera muy simple, muy normal. De decir, ahorita tantas personas están... Bueno, así lo dice en la película. Están teniendo un orgasmo. Tantas personas están muriendo. Tantas personas tal. No, siempre. O sea, hay mucha similitud y, como dice Vale, o sea, realmente muchas cosas pueden estar pasando igual en un momento. Entonces, no sé, este universo es extraño. Pues bueno. Uy, nos falta mucho. Llevamos 1% o menos. Menos, se me hace. Ahora sí me explotaría la cabeza si pudiéramos entender todo lo demás. Creo que me explotaría la cabeza. Pero está padre, es también como conocer cosas diferentes y generar como un criterio con base a lo que algunos autores dicen. Imagínate, los días antes, Vale. O sea, no sé, literalmente. El hombre de las cavernas cuando estaba descubriendo todo. El fuego y todo ese show. Y nosotros sentimos ahorita que no vemos nada. Que realmente, o sea, propiamente no hemos descubierto nada. O sea, ellos lo hicieron porque realmente no tenían tantas distracciones y tenían muchas necesidades de evolucionar. Y nosotros... Pues a lo mejor estamos evolucionando. No tanto, pero sí. Vamos así. Ay, vamos de poquito en poquito. Punto cero, 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 uno por ciento. Sí. Sí. A lo mejor es también por lo que dices, ¿no, Ale? Que al final... Yo siempre he creído eso que... Y tiene mucho sentido de los de antes no tenían todas esas distracciones. Que ahora más bien creamos cosas para que hagan las cosas por nosotros. Y nosotros nos quedamos aquí en nuestra misma zona de confort. Y entonces así nunca... Y también lo decía Vale. A lo mejor sí estamos, pero a un pasito muy, muy lento del que deberíamos. Porque todo lo hacen las máquinas por nosotros ya. Ay, mira, con quien venden una que lave los trastes, con eso. Yo a esa no le pongo peros. Tranquila, ya va. Ya a esa no le pongo peros. Ya está, el hemoplatos. No los lava bien, pero... Es lo que... No, no, o sea, una que esté... No, no, que lave bien, o sea. Vale, si quieres su rojo, dale. Sí. Ella sí. Sí, no, yo quiero como los Wilson... Los Wilson, ¿Willis? Wilson, ¿quiénes eran? Los de Harry Potter. Potter, que está así, lave y lave. Así. Es así. Lo demás no, pero eso sí. Por lo pronto puedes ver el barredorcito. Es así. Ya sé. Ah, sí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Y hay uno que barre. A esa no me da tanta hueva, pero la... Sí, esa la barredor no me gusta. No me gusta. Estoy sacándome aquí. Ay, perdón. Y bueno, así llegamos al final de nuestro episodio número 52. No, 50. 50. Madre sanita. No, Vale, ya anda en otra dimensión. Vale, ya dijo el 7. Yo ya dije... Sí. Por eso... Sí. No, no me acordaba ahí, la verdad, perdón. 50. 50. Ya estamos a 2 del año. ¿Sí, no? A 2. A 2. A 2. A 2. Ah. ¿Ya? ¿A un año? Año que andábamos en chinga. Ay, perdón. No, pues sí. Sin comer a las 12 de la noche. Ay, no. Hay que contar esas dramaticas. Al borde de la crisis. De la crisis existencial. Sonrientes. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Les dejamos aquí nuestras redes sociales, tanto de arrecholados como las personales. De vez en cuando sí subimos cosas muy buenas en las personales. De vez en cuando. Les invitamos también a que se suscriban y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo jueves. Bye. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales. Y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!